Música Hola a todos, mi nombre es Fernanda Bounza Mi nombre es Brandon García Nosotros formamos parte de la empresa Andando Travel Tenemos el gusto de invitarlos a estos eventos Que son espectaculares por su paisaje y también por su cultura Este domingo 3 de octubre tenemos dos diferentes eventos Como son el Visita al Cerro Morazurco Y Cascadas del Encanto en la Florida 10 de octubre tenemos el Ascenso al Gran Cumbal Laguna del Telpis y el Tour del Café Especial con el Obraje El domingo 17 de octubre visita las Cascadas del Pueblo Perdido de los Pastos Domingo 24 de octubre visita la Cascada de Chinaki en Altaquere Y visita el Templo de la Ermita en Berruecos Y el 31 de octubre Caminata del Terror, Mitos y Leyendas En la Caminata del Terror vamos a tener actores que van a estar disfrazados de diferentes personajes Como son duendes o también la viuda Vamos a trabajar junto con el artista de Arte Maníacos Vamos a tener también cantante, fogata, amazmelos y premios sorpresas para las personas que vayan disfrazadas Son precios accesibles donde toda la comunidad de Andando Travel puede participar Y visitar lugares de Nariño que son espectaculares Son paraísos invitados toda la comunidad a que participe de estos eventos de bajo costo y accesibles Nos pueden contactar a través de WhatsApp al 318-494-9213 También nos encuentran en Facebook como Andando Travel En Instagram como Andando-Travel Y en TikTok como Andando Travel